Como estamos en la parte de la laguna, los pechiches ya trabajando también con unos proyectos de acuerdo a las asignaciones que nos han hecho el gobierno provincial a las 55 parroquias a nivel de la provincia. En lo que corresponde a nuestro balneario se está trabajando ya, se firmó un convenio por parte del municipio y el gobierno provincial llevar las calles de estos balnearios a un nivel de su base ya que no podemos intervenir más allá porque se está trabajando por parte del municipio con unos estudios de la actualización del diseño de los alcantarillados sanitarios. Entonces, como ingeniero civil comparto esa idea porque no podemos invertir en obras de un nivel de acabado que sería ya con una capa de rodadura en embulsión alfáltica o doble riego para después luego volver a abrir y recién colocar. Eso sería un trabajo antitécnico. Entonces, yo sí le pido a la ciudadanía, a nuestros hermanos, de las comunidades, de nuestros balnearios que tengan un poco de paciencia y esperemos que con el pasar de los días se pueda cristalizar este proyecto de estos alcantarillados de nuestros balnearios como es San Jacinto, San Alejo y San Clemente. Luego de eso, pues ya llevaríamos a un nivel, ya les digo, de un acabado ya de primera y poder pues que estos balnearios se les dé la verdadera identidad y cojan ese verdadero plus de desarrollar el tema turístico de nuestros balnearios.